El Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala aprobó este jueves 28 de mayo en sesión ordinaria iniciar un procedimiento administrativo sancionador en contra de 11 de los 12 partidos políticos con registro estatal respecto al origen y destino de recursos públicos del ejercicio fiscal 2014, así lo detalló Reyes Francisco Pérez Prisco, secretario general del IET. Se ordenó iniciar el procedimiento administrativo sancionador en contra del Partido Acción Nacional, por lo que se instruye al secretario general para que realice el emplazamiento correspondiente otorgándose un término de cinco días hábiles para contestar por escrito las imputaciones y aportar las pruebas que se consideren pertinentes. Los informes fueron presentados por la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos, Administración y Fiscalización al detectar una serie de irregularidades, en su mayoría administrativas, que constituyen probables infracciones en materia electoral, explicó al respecto la presidenta de esta comisión Dulce María Angulo. Se les va a emplazar para darles a conocer su dictamen y aquellas observaciones que no lograron subsanar. Exclusivamente de esas observaciones nos van a presentar las pruebas que ellos estimen convenientes y las argumentaciones jurídicas para que se tomen consideración en el proyecto. Posterior a ello, nosotros tenemos 30 días hábiles para emitir la resolución que conforme a derecho corresponda y establecer las sanciones que les correspondan. El Instituto Político, que no logre solventar las observaciones realizadas en este periodo señalado, se le impondrá una multa o retención de financiamiento, dependiendo la gravedad de cada caso. Los partidos políticos con procedimiento sancionador son PAN, PRI, PRD, PT, Partido Verde, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Alianza Ciudadana, Socialista, Movimiento Regeneración Nacional y el Partido Encuentro Social. Quien no será sancionado es el Partido Humanista. Para el Sistema de Noticias, Adán Orales.